Estoy con la persona que... Eh, nuevo sobrino, ahí está el señor de contigo. Así es, ¿se ganó cara en las extensiones? Este, yo te marco y no entra, la tienes prendida y sí se ve que agarra el internet ahí. Sí, cómo no, mira que estoy con el señor, se lo voy a pasar mientras la voy calando. Márcale toda la extensión de Panchito a ver si... o él que te marca a ti. Yo le estoy marcando a usted y me dice que sus teléfonos no tienen internet, yo la mía le marco y la mía sí tiene. Y me marcan y está ocupada. Bueno, aquí le pago al señor, oiga. Sí, señor. A sus órdenes, mi amigo, gusto saludarlo, aquí esté. Estamos aún siendo que esté al alcance, cuenta con el apoyo por acá, por esta parte. Gracias, amigo. Aquí estoy con su familiar, me comenta la situación y pues yo le he puesto todas las cartas sobre la mesa donde yo le puedo colaborar y en lo que le puedo colaborar y pues le escucho. Oiga, me dice mi sobrino. Filtran audios de Pepe Aguilar, queriendo desaparecer a Gus y Lau, novio de Ángel Aguilar, para siempre. No hay vuelta atrás, Pepe Aguilar está dispuesto a hacer lo posible y a darlo todo para poder acabar con el novio de Ángel Aguilar que la deshonró. No voy a permitir que ese tipo siga entrando en mi casa, no lo quiero volver a ver, así que esto es lo que tiene que pasar. Reveló sin lugar a dudas Pepe Aguilar, quien se mostró muy sensato al mostrar que no quiere saber nada de Gus y Lau, pues dijo que lo había metido a su casa y le abrió las puertas de su hogar. ¿Y todo para qué? Para que engañara prácticamente a Ángela. Es de lo peor, no puedo creer que existan en verdad personas como él. Quiero acabar con él y que se vaya ahora de nuestras vidas. Reveló Pepe Aguilar, quien tuvo que huir a Francia debido a esta gran incertidumbre. Ángela comentó, acabaron con mi linaje y con mi apellido, no lo puedo creer que esto suceda, por favor, me siento tan violentada que quieren acabar con mi vida. Ángela Aguilar no lo podía creer, mostrando esta cruel verdad. Con lágrimas en los ojos, Pepe Aguilar tuvo que decir, me voy a Francia, ya no quiero en verdad pasar por lo mismo, esto es lo peor que pudo haber pasado, pido por favor me perdonen. Con lágrimas en los ojos, fita en los audios donde supuestamente está queriendo acabar con Guzilao. Tienes que pagar, reveló Pepe. Son tarugadas lo que está contando la prensa. Reveló. Porque si no le hubiera dado importancia a las tarugadas, pues no hubiera hecho video y decir que se siente violentada. Que se siente violentada. Ay, andan con muchas tarugadas ahorita. Los medios de comunicación y la gente. Pero no me das cuenta que el que uno hace. Es la vida. Ay, andan con muchas tarugadas. Esa manera, pero tampoco siento que sea como algo que haya manchado la carrera. El linaje. El linaje, exacto. O la carrera de Ángel. La carrera. El linaje. El linaje, exacto. O la carrera de. Esto lo hizo su hija, porque si no le hubiera dado importancia a las tarugadas, pues no hubiera hecho video y decir que se siente violentada. Pues la primera en darle importancia a las tarugadas fue Ángela. Porque si no le hubiera dado importancia a las tarugadas, pues no hubiera hecho video y decir que se siente violentada. Que se siente violentada. Y claro que defiendo a quien, a quien sea amenazado, pero el tamaño de la amenaza no es de muerte, eso dijeron y lo hicieron más grande, pero Guzmán es incapaz de matar a nadie. Todo lo que han dicho de mí, han dicho de Ángela, obviamente está circulando.